Los que trabajamos en la institución siempre sabemos todo lo que cuesta realizar esta obra y sin duda de mucha importancia para nosotros. Quiero agradecer por la presencia de todos nuestros deportistas, al presidente de la Asociación Mundial y su integrante de la Comisión, al interdente, que hoy está bien presente también con la inauguración, y al señor Marcelo de la Porta también que hoy nos acompaña. Lo que yo quería comentar, esta Comisión Directiva va a ser dos años que está trabajando. Nosotros empezamos con uno de los proyectos que teníamos al inicio, que era justamente lograr luces LED, la nueva tecnología en todo el predio. Como ustedes lo pueden ver, empezamos con la cancha 2, la cancha 3, la 5, la 6, estuvimos también con el tachón, todo el parquizado lo tenemos listo, hay dos canchas de tenis LED que también ya lo tienen, y bueno, una de las obras que se hicieron que nosotros no lo mencionamos y quería aprovechar para decirlo, la cancha de hockey, se cambiaron 8 reflectores de las lámparas rocenadas, que eran de mil, de mucho consumo, eso se hizo en el 9 de mayo, lo hizo nuestra subcomisión con el apoyo también de la municipalidad, eso ahora no lo habíamos comentado, pero está terminado esto ahí. Hoy nosotros contamos con más del 80% de las luces ya instaladas en nuestro predio, así que para nosotros es importantísimo eso, porque no solo que mejoramos mucho la iluminación, sino el costo que tiene para nuestra institución también. En muchos casos nos decían por qué nos demorábamos en el tema de la cancha número 1, nuestro estadio, obviamente que es la más importante, y es como que nos estábamos demorando, pero es una cuestión que veníamos analizando con la gente de la mutual también, a ver cuáles eran las mejores opciones. En el mes de marzo llegamos a que esta era la mejor, entonces nos pusimos a trabajar, el costo obviamente muy alto, y en este caso yo tengo que agradecer a todos los chicos, nuestros deportistas, a todos los propios, las subcomisiones y comisiones directivas, porque acá sí es un trabajo muy amplio, en el mes de abril nosotros largamos un bono, que ellos se encargaron en la mayoría de los casos de venderlo, para poder recaudar fondos. Estos fondos obviamente están volcados en la iluminación, tuvimos un apoyo muy grande de la municipalidad también, y de la asociación mutual para poder llegar a hacer la compra. Esto obviamente que es una obra que ahora la vamos a ver entre todos, es importantísima, y creo que se valora mucho dentro de la institución. También quería aprovechar para agradecerle al intendente, que estos días se aprobó también un aporte de parte de la municipalidad para las camisetas de todos los chicos inferiores, que no es poca cosa para nosotros agradecerlo, porque él sabe el trabajo que estamos haciendo y lo que cuesta es usar el dinero. Lo que se invirtió acá, nosotros teníamos 24 reflectores de lámparas aluminadas, de mil, obviamente con un costo muy alto, pero bueno, ya tenía, en diciembre cumplirían 20 años. El trabajo que nosotros hicimos es comprar 32 proyectores de LED 500, y obviamente que, según los que conocen, porté la luminaria que tenemos hoy en capacidad a lo que teníamos. Así que, para nosotros, contentísimo, porque esto acá creo que lo ven todo reflejado dentro de la cancha, y esto no es solamente para fútbol de primera calle, ni con todos los chicos, de femenino, todo aquel deportista que lo necesite siempre va a contar con este estado. También quería aprovechar para agradecer a los profes nuestros, a los dirigentes más grandes, que en este caso tenemos algunos acá sentados, y otros obviamente no pueden venir, Jorge Guayú, los presidentes, que todos pusieron un granito de arena para que este club esté donde está, porque no somos grandes, por casualidad. Hay un trabajo que se viene haciendo desde muchísimos años. Y bueno, también invitarlos a ellos, y que vengan a disfrutar del partido que va a estar posteriormente, para que todos lo podamos disfrutar con nuestros exjugadores y jugadores actuales. Y de mi parte, muchísimas gracias a todos.